Hola, hola. Bueno chicos, estoy aquí haciendo un cambio de lugar. Resulta que para este lado de acá sale el sol y está golpeando como todo el tiempo acá. Entonces, desde esta mañana estoy notando desde dónde arranca el sol para el lado de acá y solo es como tres hileras de suculentas hacia acá. Y todo el resto para allá queda en sombra. Por eso se están viendo que se están poniendo verdes, unas se están como etiolando. Entonces estoy pasando como la mayoría de allá para acá y unos katus los estoy poniendo allá porque los katus son como un poco más resistentes a eso porque no se etiolan pues tampoco mucho, digámoslo así. Les da buena iluminación pero la verdad hay suculentas que requieren de mucho sol y por eso estoy haciendo ese cambio de suculentas. Entonces aquí estoy organizando todos los katus que los voy a poner para allá. Entonces por ejemplo como todos estos así, todos estos katus a este casi no le gusta mucho el sol, se pone muy feo. Entonces estos también van para allá. Estoy haciendo el cambio, entonces amigos acompáñenme en hacer este cambio. Bueno chicos y chicas me tocó que cambiar por la bulla que está haciendo el audio, bajarle el audio. Vean amigos, esto es lo que yo me refiero a las suculentas que se están quedando de color. Esta por lo menos tiraba a ser rosada, un color más bonito. Por aquí les voy a dejar una imagen de ella y mire que les está afectando el poco sol que les da. A esta le encanta, le encanta, de verdad que le encanta mucho el sol y por eso yo trato de ubicarlas a ellas, acomodarlas en el lugar que les gusta. Mire la imagen como está. Entonces estoy pasándolas por eso para este lado, porque aquí vivo como en la parte de abajo de un apartamento, pero hay dos apartamentos, aquí al frente hay uno y el que está donde estoy yo es el otro. Y son de dos pisos, entonces el sol llega hasta cierta parte y ya los apartamentos hacen sombras para lado y lado. Entonces tengo que aprovechar donde más pegue el sol para ellas. Mire que catus tan hermosos. Entonces por eso estoy aprovechando. Los catus son un poco más resistentes. Eso sí, son más resistentes a etiolarse. Las suculentas con dos diitas que le falten de sol, tres diitas más o menos, ellas empiezan a etiolar. Etiolar es a estirarse. Por ejemplo, esta tenía los mucrones bien rojitos. Se veía hermosa, parecía como a la Echeverria. Olví el nombre. Es como esta Carol. Fantasía Carol también era bien roja, rojita, muy bonita. Se veía ella. Y la otra se parecía a esta Echeverria que tiene los mucrones, como a la chihuahuense más o menos. Y se veía bien rojita y la falta de sol ha mermado esos tonos. Entonces ese es el cambio que yo les estoy haciendo por ese mismo motivo. Los catus, como les digo, amigos, son más resistentes a etiolarse. Ellos resisten un poco más. Mira esta dusky rojera bien, bien morada. Tira un color morado, bonito, como rojo, morado, un color raro. Y mírala cómo está quedando ya de pálida. A eso me refiero que son plantas que requieren de sol directo. Mire, por lo menos aquí hay unas euforbias que son más resistentes a estar en la parte más fresca, más de poco sol como esta. Aunque esta ya está adaptada a sol directo, pero les hace falta un poco de, de, de un poco más de sombra. Antes se adaptó porque ya estaba poniendo toda fea. Eso es lo que estoy haciendo aquí, amigos. Mire, está cupido. Era bien, bien rosada, lo más de bonita. Y mírala cómo se está viendo. De lo mismo que ellas van perdiendo el tono, también se van como abriendo, van perdiendo esa forma que tienen de rosetas bien cerradas, bien bonitas. Entonces se van abriendo todas. Y ahí es donde viene el estiramiento, que ellas empiezan a buscar luz y empiezan a estirarse a donde les da como el sol. Entonces ellas empiezan como a pegar al lado donde pega el sol. Entonces por eso se van viendo como si estuvieran torcidas, si estuvieran de lado. Por eso mismo. Entonces amigos, acompáñenme a acomodar, a hacer este, este, este cambio. Pues ya no se veía, a hacer este. Pues ya no se veía, a hacer este álbum. mire amigos como está quedando como la composición que hay entre esos escalones que van como en cascada pero hice esto de poner una tabla me tocó que ir ahorita de corta madera e ir a sacar unas tablas unos tronquitos que queden más o menos del mismo tamaño para que queden como en estilo escalón mirenlas como van quedando van a quedar así en cascada las unas no van a tapar las otras entonces me gustó como quedó aquí están quedando los espacios ahí voy metiendo los catos aunque me ha tocado que ponerlos en el suelo porque tengo que mirar los que están más alto y más pequeño bueno amigos nada que termino todavía estoy trabajando ya estamos un poco tarde ya nos está llegando la tarde y vea lo que he estado haciendo ya he acomodado un poco de catos acá y ya estoy colocando las que quedan para el lado de allá estoy dejando de donde coge el sol hacia allá solo las suculentas y en esta parte donde ustedes ven la sombra los catos vea amigos aquí les presento mi tortuga lorenza siempre sale cuando yo estoy por ahí sale come y vuelve y se va pero por ahí se está un rato bueno ahí se queda ya mirándome a ver qué es lo que estoy haciendo qué les parece quién tiene quién tiene una lorenza así como esa que tengo yo bueno amigos entonces toca que continuar a ver hasta qué hora vamos a hacerle me estoy espinando todos los brazos porque me toca que meter unos catos como por allá al rincón y otros por acá entonces a lo que yo voy a meter uno los otros me espinan estoy bastante esa pelucita empieza a picar pero por ahí tengo el depilador que es con lo que yo empiezo a sacar todas esas espinitas mire amigos este catos estos catos son súper peligrosos con esas espinas medio los ova uno ya tiene todo ese pelucero pegado encima de uno y eso es terrible hay veces ni se ven tiene que uno sacarlos con mucho cuidado bueno entonces ahí voy haciéndole a esto hasta donde yo más pueda ya la verdad amigos estoy cansada he trabajado desde por la mañana que he estado y es y las horas que son y todavía sigo yo creo que este uno tiene un horario la verdad les digo que uno tiene un horario de entrada a este jardín más no un horario de salida porque a veces son las 6 7 de la noche y uno todavía está haciendo algo en el jardín pero pues amigos no hay nada que hacer somos papá plantiles mamá plantiles ese es el trabajo que nos toca con ellas y para que ellas sean unas plantas hermosas que estén bien bonitas entonces toca que hacer el esfuerzo de trabajar con ellas para que no se nos vayan a dañar ustedes que tienen suculentas saben cómo es con ellas mire esta esta es una de las Echeverias truselis mire amigos qué bonita que está pero mire lo que ella estaba buscando el sol mire allí que se está tirando como hacia hacia un lado es por lo mismo porque ella está buscando sol está buscando ese rayo que ella necesita por eso está así si ella estuviera a sol directo y que le quedara de frente todas estarían como hacia arriba no estuvieran así volteadas de lado entonces eso es lo que yo estoy tratando de que ellas queden donde les dé el sol y que ellas empiecen a enderezarse hay muchas que están como de lado empiezan a tirarse como de lado y no por aquí les voy a mostrar esta Echeveria imbricata mirela ella es bien compacta tiene un color muy bonito como un color naranjita rosado muy hermoso y mírelo como está debido a lo mismo y mire esta belleza que le salió que salió aquí es como variegada es la misma especie de la misma pero ella se variegó y tiene bueno se volvió monstruosa eso es lo que quiero decir se ven como un poco de líneas blanquitas muy bonita se puso muy bonita pero ese lado pega al sol es como que le diera a un lado y al otro no entonces mire esta esta es la Echeveria Tusi Turbi Rungi Tusi Turbi mire como está de bonita bien llenita ya después me toca sacarla o ponerla en algo más grande pero como no requiero de tanto espacio se tienen que como adaptar a ese lugar mientras voy sacándoles de allí por los laditos algunos hijitos para irles como dando espacio a las rosetas bueno chicos ya son las 6 de la tarde imagínense las horas que apenas terminé pero ustedes saben que uno tiene un horario de entrada aquí al jardín pero más no el de salida y hoy todo el día estuve aquí pero miren como me quedaron las suculentas aquí hice una especie de escalones porque estas eran muy anchas de aquí acá eran muy anchas entonces puse unas tablitas como en el rincón o sea en la mitad entonces quedaron las de acá la orilla más bajita esta más arriba entonces quedaron así en escalones y puse dos escalones más miren amigos como me quedó esta acá también organicé unas puse unas acá este catus también lo puse porque le gusta mucho el sol por cierto este tiene una mancha aquí lo estoy tratando con fungicida porque en realidad no sé si le salió eso a medida que iba creciendo por allá pues ya tengo esa tabla que yo la puse toda esa la puse allí con todos los personajes que ven allí mírenlos como quedaron de hermosos por acá quedaron todas las materas que yo elaboro estas las hago yo estas 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 las hace una amiga mía ella ella hace esas materitas de gru también las muy hermosas las hace esas de aquí también las pinta una amiga ella me las me las pintó y bueno por aquí organice esto esta por aquí la pinté yo bueno por ahí hay muchas también que hemos bueno nosotros somos muy muy artistas vea amigos por acá puse toda esta todo esto así las suculentas porque aquí como que las coge más el sol de aquí para acá para acá quedaron como todos los catos en este lado de acá por ahí me falta unito para acomodar pero ahorita le abro espacio porque aquí no me cabe entonces tengo que abrirle un espacio más grande pero mire en este lado quedaron todos los catos y aquí quedaron los aeonium porque yo no sé yo los pongo en sol el perro en el vecino yo los pongo el sol y mire que ellos se me ponen feos y los dejo aquí aquí les da buena iluminación les da una red solana y ya el resto es así iluminación entonces mire cómo se ponen de bonitos estos o sea que veo que no les gusta estar en el sol no sé he escuchado que les gusta el sol pero a mí no se me da ya se me han muerto en dos ocasiones dos así y por aquí ya tengo todo esto por aquí todas me faltan unas para organizar por acá tengo otras y ya termino ya termino nomás de recoger lo que falta y amigos y así me quedó todo el espacio mire cómo quedaron ahí ahora sí ya las niñas van a recibir el sol de allá mejor dicho se van a poner de hermosas porque acá ya no les estaba gustando ya estaban todas verdes entonces vean cómo quedó mi espacio y bueno amigos muchas gracias por acompañarme en este video por ver todo lo que trabajamos hoy hubo partes que no les pude grabar porque el celular se me descargó entonces me puse a hacer ese trabajo y mientras el celular cargaba y bueno entonces ya ustedes saben que cuando pasan estas cosas nada que hacer bueno amigos no olvides suscribirte a mi canal te invito para que te suscribas a mi canal para que le dejo un like y comenta también regálame un comentario a ver qué te gustó quiénes están sufriendo como con las las idas del sol que cogen para un lado y las otras las plantas que van por acá bueno eso se revuelven ellas se desordenan el sol y ellas también entonces bueno amigos muchas gracias un fuerte abrazo chao chao y feliz noche chao 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 Gracias por ver el video.